Buenos días. Sí, buenos días a todos los presentes en el estudio. Efectivamente nos encontramos en este UAS Recinto San Francisco, donde ya se están todos los aprestos para iniciar este almuerzo que se ha convocado para la prensa, este desayuno, en el día de hoy, con motivo al 50 aniversario. Pero para que nos hable más detalladamente de lo que tenemos por acá, está con nosotros el director de este centro, el maestro Miguel Medina. Buen día, Miguel. Estamos en vivo para el canal 10 de Telecom. Buenos días. Bueno, al cumplir 50 años, medio siglo de existencia, el histórico CURNE-UAS Recinto San Francisco es una ocasión para celebrar, no solo en la UAS, sino celebrar toda la región, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, porque somos el centro que más movilidad social, más progreso humano ha generado en esta región, aportando más de 23 mil profesionales en esos 50 años, teniendo una matrícula docente de más de 350 profesores, más de 30 carreras universitarias, incluyendo medicina, ingeniería civil, ingeniería agronómica, agrimensura, contabilidad, administración, enfermería, etc. O sea, una oferta curricular que sigue contribuyendo al desarrollo de la República Dominicana. Entonces, hoy vamos a dar a conocer el programa científico, cultural y festivo que vamos a desarrollar en el mes de febrero hasta el 27 de febrero, que es cuando se cumplen 50 años, porque el CURNE fue fundado en 1970. Estamos recuperando la memoria histórica de lucha, de sacrificio de todo el pueblo de San Francisco de Macorís y de la región para que esta Universidad Autónoma de Santo Domingo se estableciera en San Francisco de Macorís y marcara un antes y un después en el desarrollo social, económico, cultural de esta región. ¿Cuáles son los principales retos que aún mantiene este centro ya en sus 50 años de fundación? Nosotros tenemos que dar un gran salto, porque la educación superior ya no puede continuar como se está desarrollando ahora. El desarrollo científico, tecnológico, impone mayores niveles de modernización. Nosotros tenemos que pasar a desarrollar la educación virtual, que está a la orden del día, modernizar nuestros laboratorios, modificar los programas de las diferentes carreras para poder responder a las expectativas del desarrollo socioeconómico de la República Dominicana y del mundo. Y entonces, en eso está ahora mismo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inmersa en un rediseño curricular para actualizar la oferta que tenemos a la demanda de la sociedad. Muchísimas gracias al maestro Miguel Medina en la mañana del día de hoy, donde se ha preparado un desayuno para la prensa. Y ya en estos precisos momentos pueden observar en su pantalla cómo se han dado cita miembros de la prensa a este recinto UAS San Francisco. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nuevamente al estudio. Gracias a Arismendi, la antigua, por las informaciones y esa breve entrevista al director general del recinto UAS San Francisco de Macorís, el maestro Miguel Medina. Nuestro recinto, donde nos hemos graduado miles y miles de jóvenes. Debemos de sentirnos orgullosos, aún con las debilidades propias que pueda tener la institución. Definitivamente la UAS es una gran universidad. Nuestra universidad y debemos de valorarla como tal y sentirnos muy orgullosos. 50 años de aniversario.